¿Qué tal? ¿Cómo le va? Está usted en Tribuna TV y esta es la información. Este mediodía Enrique Agüera acudió a las instalaciones del PRI municipal para registrar su precandidatura única a convertirse en abanderado de ese partido a la presidencia municipal de Puebla capital. Esta es la crónica. El ex-rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Enrique Agüera Ibáñez, se convirtió este martes en el único precandidato por el Partido Revolucionario Institucional, inscrito para contender por la presidencia municipal de Puebla, luego de que sus correligionarios, que aspiraban al cargo, incluido el exalcalde Enrique Dojer Guerrero, descartaran inscribirse al proceso interno del tricolor. Gracias por la oportunidad. Gracias a los dirigentes de los distintos sectores que hace unos días me manifestaron su respaldo a su persona. Gracias a la dirigencia estatal, a Pablo Fernández como presidente, a Claudia Fernández como dirigente del PRI municipal. Gracias al señor delegado que ha hecho una estabilidad de labor representando al Comité Ejecutivo Nacional del partido. Y desde aquí le mandamos un afectuoso saludo a César Carmacho y a Ivonne Ortega, nuestros dirigentes nacionales del PRI nacional. Agüera Ibáñez se presentó a las instalaciones del PRI municipal para presentar la documentación requerida de manera personal, como lo marcan los lineamientos partidistas, lo que se transformó en una fiesta por la presencia de diversos grupos de apoyo que abarrotaron la zona. No quiero salir de este histórico recinto que seguramente será testigo de un triunfo importante del PRI en las próximas elecciones, un triunfo importante del PRI, no quiero retirarme sin reconocer y agradecer a mis compañeros que participamos en este proceso, que hemos hecho un gran esfuerzo todos con absoluta legitimidad, con el propósito siempre de proponer, con altura de miras, con dignidad y con un profundo compromiso con el PRI y con Puebla y los poblanos. Será el jueves cuando la Comisión Estatal de Procesos Internos informará el dictamen definitivo a través del órgano auxiliar instalado en la capital poblana, al resultar justificado un solo registro. El PRI declararía candidato único a Agüera Ibañez, en la jerga política se conoce como candidato de unidad y así terminaría el proceso interno en la ciudad de Puebla para el tricolor. Sistema Informativo Tribuna Hasta aquí la información, les recuerdo las cuentas habituales en Twitter, arrobafermaldonado número 15, arroba tribunamedios, arroba pdpuebla y arroba factory tv. Gracias por su atención.